El partido por la gran final, aquí en el fondo aparecía Leipa, comiendo falso Mira el potente disparo, Jaime Núñez, el paso a la barrera Y el final, el gol en el canto ¡Gol! 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 Jaime Núñez, exactamente sobre, minuto 2 en la parte de inicio Son 12 minutos, ya lo está ganando el equipo de los ranchos 1 por 0 ¡Gol! 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 Y es el fuerza de este surdo de pierna izquierda limpia ¡Gol! 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 Al fondo de este surdo un potente disparo Al ángulo, nada que hacer con los armonitos Un saludo, está ganando el equipo de los ranchos Dos goles, 12 o 0, exactamente, sobre, minuto 14 ¡Gol! 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 Se impulsa a Dios León, pierna izquierda, se impulsa el disparo al centro, la tapa de la derecha, el rebote, la venta, la venta, la atleta Tomalapa, que marca el 2x2, un partidazo que tenemos en esta finalísima, apenas 22 minutos, Tomalapa lo está empatando, 2x2 frente al equipo de Rubénjo, finalísima, defensa una baja, la pierda el equipo de Rubénzo, poca a Tomalapa lo está empatando, 2x2 frente al equipo de Rubénjo, finalísima, defensa una baja, la pierde el equipo de Rubénjo, poca a Tomalapa, suena al espino de Korrigiro, defensa un saludo, 3x4, 2x2 frente al equipo de Rubénjo, 1800, 15 minutos, permita, suena al escaseco, Esta final que se disputa en un partido El marco y por supuesto de la fiesta El toque habrá un censo en táctica fija Y es el final de la fiesta ¡Vamos! 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 Justo en el capitalista en fin de la primera mitad Tres por tres, descanso Con el saque de esquina Se va, se va, se va El piso llega el toque ¡Valeza! 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 Palo, Pancho Se marca el cuatro goles por fuerza Golpe el equipo de casa Cuatro de Pancho Tres atletico como la unión Venga, hace tres minutos La izquierda pasa a la velocidad Luiseón, pasa Luiseón, pasa Luiseón El pelotazo, el temito palo Luiseón llega, 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 llega Pasa el guardamento Tomín, se va, se va Ya el atacante Tomina ahora deja de palaz Toma, por patatas Valdez con Gérgeles en remate ¡Valeza! 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 Se marca el empate Cuatro por cuatro Comalapa 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 lo está empatando Nuevamente Pentelecrito en los ranchos Sartidazos Abre 13 minutos En la parte de compromete Comalapa Repito Tres, digo Bueno, cuatro por cuatro Ha finalizado el partido ¿Qué va a pasar? Gracias.